...visual profesional de Otoño Invernal, dedicado a la pionera en la crónica deportiva femenina Anfalia Morillo... ...a la cadena azul, la cadena de los campeones nacionales y del... ...en primera, Starling Castro en segunda, Dabuel Lugo... ...buenas Billy, buenas los amigos televidentes, salta ahí afuera el picheo para Dairon Blanc... ...cuatro carreras producidas, afuera la segunda más de las dos poblaciones... ...tray la cuenta para el Estelar Valdés, el primer envío, ahí está la línea a las manos... ...por el centro, le cantan el primero a Brujan, Brujan... ...pegada a la primera mala, se emprega a la cuenta, una bonus strike para Vidal... ...enfrentando a los orientales y al otro Valdés, o sea que esto es entre Valdés... ...esto era un candidato sólido para el MVP de la liga, elevado hacia el jardín de la izquierda... ...Brujan, que fue el líder de bases robadas del torneo, le robó más de 20... ...tray la cuenta para Junior, strike tirándole el segundo, ahora fue a buscar en el slider... ...bien lejos allá a 0 y 2, aquí viene, llegó bajito ahora... ...está feliz, entonces tú no conoces la canción entre Valdés... ...la oferta de 2 y 2, conecta Batazo por el lado izquierdo, la tiene allá el antesalista... ...el disparo primero y lo pone... ...retiró sin problemas a la oposición verde... ...Emilio Bonifacio en el central, en un ranking... ...ahí está, 4 y 6, 4.99... ...3 de promedio para el capitán de los tigres, strike cantado el segundo... ...una bola, 2, strike la cuenta... ...que no te puso... ...llegó pegada, 2 y 2 la cuenta... ...aunque las últimas 3... ...2 y 2 la cuenta para Bonifacio... ...llegó alto, la tercera mala... ...3 y 2 se metió en la... ...la oferta de 3 y 2, aquí viene, llegó alta... ...la cuarta mala, transferencia para Bonifacio... ...ellos doble garantía, loco marca... ...estamos en Santo Domingo y Santiago, un compromiso... ...batea Stanley Castro, el primer envío está conectando... ...batazo altísimo por el lado derecho, va el primer avance... ...Díaz, sigue este en blanco... ...strike cantado, lo primero que le sirve es a Hernández... ...2.50 y a Diel Hernández... ...uy, le quitó el lanzamiento, pero también anchísimo ahí ese... ...afuera la primera mala... ...una bola, 2 y 2 la cuenta ahora... ...veterano Bonifacio... ...Faos saca a Hernández por el lado izquierdo... ...no, batea este fábulo... ...afuera... ...la segunda mala, 2 y 2 el conteo para... ...conecta, cañonazo que va a caer de hit al central... ...Hernández está en primera... ...dale un bato... ...Ramón Hernández batea, strike tirándole, slider aquí... ...primer strike para Hernández, que es el inicialista... ...bajo el picheo... ...una bola contrae la cuenta... ...le cantan el segundo... ...con su envío... ...retratado en el plato... ...se va a ser... ...bueno, si bien lució... ...ceso sobre la esquina de adentro... ...ante Ramón Hernández... ...vamos... ...a la parte alta del segundo... ...0 a 0 el partido... ...interfo... ...tú sabes que esa no es amante de las lidias... ...sí... ...de gallos... ...pero más sofisticado... ...pero más sofisticado... ...Lidias de Gallo... ...sí... ...la cuenta para Sano... ...conecta elevado... ...en zona foul... ...por el lado derecho... ...todavía se habla de él... ...stratado en el segundo... ...2 y 2 en la cuenta... ...Lidicos... ...la oferta de 2 y 2... ...try tirándole el tercero... ...Sano... ...te voy a invitar allá... ...pero un día que el Biembo vaya... ...no es que yo no tengo corazón para ver... ...y la baja... ...ahí si te gusta... ...a ver... ...mira... ...te mando un saludo... ...de verdad que... ...hablar con Biembo... ...es de todo que sabe... ...una bola... ...envío... ...ya se swing... ...conecta bastazo... ...de vuelta al lanzador... ...por la vía 13... ...se va... ...del segundo... ...0 a 0... ...tigres y estrellas... ...vuelve Hildefon Soreña... ...Andú Horn... ...está conectado... ...batazo... ...sí que sabe que de todo... ...es un... ...es un... ...erudito... ...no... ...no... ...el Biembo es una estrella... ...y de que son iguales... ...ya tú te imaginas... ...por lo que dijo Biembo... ...está en el círculo de espera... ...Valdés... ...por los pies ahora de... ...de la cruz... ...2 y 2 el conteo... ...alto el picheo... ...se metió a la cuenta grande... ...de 3 bolas... ...tuvo 2 y 2 con 3.81... ...de efectividad... ...retratado en el plato... ...se iba aquí de la... ...Ponches... ...11 boletos... ...una alta cantidad... ...23 y... ...pateó... ...2.30... ...alto... ...la segunda mala... ...dos bolas... ...sinestral... ...baja... ...la tercera mala... ...tres bolas... ...sinestral... ...la cuenta para... ...quino... ...Valdés... ...por el centro... ...apareció el automático... ...ahora... ...tres bolas... ...un estral... ...y el dolor y la inflamación... ...con Dolor Neuromey... ...Dolor Neuromey... ...un palo... ...pal dolor... ...el lanzamiento... ...con esta línea... ...que se va al jardín izquierdo... ...se le escapó la pelota... ...al receptor... ...al... ...jardinero izquierdo... ...va... ...para la tercera... ...el hombre... ...el disparo... ...y llegó... ...trip... ...afuera... ...la primera mala... ...para Dauer Lugo... ...Lugo... ...que tiene poder... ...de ocasión... ...Dauer Lugo... ...conecta... ...batazo por el medio... ...el terreno... ...se tira el show... ...no puede... ...hit del batazo... ...viene anotando... ...aquí no la... ...han tomado el comando... ...el partido aquí... ...una carrera por cero... ...strike tirándole... ...el segundo... ...para Alcántara... ...Villy... ...aconseja lo... ...Valdés con su envío... ...de piconazo... ...se le escapa la pelota... ...el receptor... ...va para la segunda base... ...el corredor... ...out allá... ...por parte de... ...Sergio Alcántara... ...el turno para... ...Wester Rivas... ...el receptor... ...que viene a batear aquí... ...una tanda baja... ...de la alineación... ...del conjunto de los toros... ...le canta en el segundo... ...logramos juntos... ...su contacto aquí... ...se mantiene... ...la cuenta en cero y dos... ...sí que... ...a todos esos... ...televidentes... ...de la cadena azul... ...no pasó el bate ahora... ...en uno y dos... ...afuera... ...abrió mucho el picheo ahora... ...dos y dos... ...la oferta de tres y dos... ...aquí viene... ...conecta... ...cañonazo... ...que va de Gita... ...jardín central... ...Rivas... ...está en primera... ...dale un batazo de Gita... ...tú saluda para Rivas... ...Barrero... ...va a pasar la primera mala... ...llegó pegado el picheo... ...para José Barrero... ...conecta... ...elevado... ...al jardín central... ...viene el jardinero derecho... ...tiene la pelota ya... ...en terrenos cortos... ...de jardín central... ...souts... ...le cantan... ...el primero a Blanco... ...falló con línea... ...arch... ...llegó pegado... ...el picheo... ...se empareca la cuenta... ...una bola... ...tripe para Dairon... ...abierto... ...el lanzamiento ahora... ...dos bolas... ...un strike... ...la oferta... ...aquí viene... ...poquito afuera... ...nada más... ...no le gustó... ...la llamada... ...árbitro para... ...decidir el picheo... ...Poller Short... ...va el disparo... ...a primera... ...y lo pone fuera... ...que la pelota del aire... ...del cuadro... ...un hombre... ...que puede... ...generar poder... ...muchísimas gracias... ...Rafelito... ...Buatea... ...Alcántara... ...conecta batazo... ...directamente atrás... ...una bola... ...dustra... ...y la cuenta... ...Raúl Valdés con su envío... ...afuera... ...la segunda mala... ...dos y dos... ...el conteo para Sergio... ...Alcántara... ...Raúl Valdés con su envío... ...afuera... ...la tercera mala... ...tres y dos... ...la cuenta es completa... ...burnos... ...cuatro partidos... ...y apenas dos imparables... ...elevado al jardín central... ...de Valdés... ...Bonifacio... ...swing en blanco... ...aquí... ...primer strike para... ...Emilio Bonifacio... ...Fa... ...directamente atrás... ...saca Bonifacio... ...no... ...Batea... ...de Faúl... ...te protejo siempre... ...saca... ...Faúl... ...Bonifacio... ...por el lado derecho... ...Batea... ...de Faúl... ...protejo... ...pegada... ...la tercera mala... ...tres y dos... ...llegó a la cuenta grande... ...de Bonifacio... ...la oferta de tres y dos... ...Bonifacio hace swing... ...está conectando... ...Batazo hacia el jardín de la derecha... ...un poquito para atrás... ...por favor... ...allá... ...hace la atrapada... ...tap... ...como que usted debe tratar siempre... ...de... ...no... ...patear de fly... ...cuando vamos... ...al inicio del cuarto... ...Irde Alfonso... ...Vidal Brugán... ...abre la entrada... ...va para la tercera... ...va se ve el disparo... ...quip... ...conecta... ...en la serie regular... ...Cano está conectando... ...cañonazo... ...que cae de Gita... ...jardín central... ...dale un batazo de Gita... ...tu saludos... ...con los medicamentos... ...se fue Cano... ...afuera... ...la cuarta mala... ...transferencia para Rivas... ...que va a la inicial... ...José Barrero... ...stray tirándole el primero... ...pero haciendo swing grande... ...ahora estaba... ...José Barrero... ...mínima una por cero el partido... ...stray tirándole el segundo... ...cero y dos la cuenta... ...Billy... ...acoséjalo... ...con su envidio... ...stray tirándole el tercero... ...José Poncho Barrero... ...de los Tigres... ...los comentarios de Rafael Díaz... ...muchas gracias Billy... ...así es que... ...los Tigres... ...un gran cero... ...dos boletos... ...brasó el mamá... ...y en tu farmacia favorita... ...le pone el bate... ...nada más... ...y la bola... ...pica buena... ...señores... ...here's the pitch... ...se metió debajo... ...la bola está en el aire... ...el center fielder llegó... ...capturó... ...cayó... ...here's the pitch... ...el batazo por segunda... ...al short uno... ...back to first... ...I can't believe... ...capitalizados y consecutivos... ...se auto-relevó... ...pues el... ...o vino el relevo... ...muy bueno de Román Méndez... ...vámonos de inmediato... ...la primera parte... ...el sexto... ...lo atraparó... ...uno... ...back to first... ...tranquiligas... ...bateador de 3'18... ...sigo ahora... ...bien conectado... ...el jardinero derecho... ...llegando a la zona... ...de seguridad... ...8... ...bates de plata... ...cada bola está en el aire... ...Fernando Tati Jr... ...Sannefelder... ...yes... ...túrdi... ...espérate... ...tómate un segundito más... ...mientras tanto lo perdió... ...y el hombre va... ...rumbo... ...y no puede ser la de los toros... ...verifica eso... ...por segunda... ...al short uno... ...back to first... ...estado bien últimamente... ...en esta oportunidad... ...le pone el bate nada más... ...vamos a ver si intenta... ...seguir para la segunda... ...ahí sí... ...va el disparo... ...y el hombre es... ...en la caja de bateo... ...here's the pitch... ...afuera el lanzamiento... ...sanó... ...de la República Dominicana... ...lo logramos juntos... ...lo engañó como... ...con Michael de la Cruz... ...ahí está el toque... ...de Michael de la Cruz... ...el disparo a tercera... ...hay un tigre en primera... ...hay un tigre en segunda... ...foul... ...hacia atrás... ...Billy... ...no mates de foul... ...protejo todas las bases... ...tu salud... ...atrás... ...el swing... ...arístiles... ...I can't believe it... ...esponchado... ...cayó el segundo... ...de la... ...y... ...móminos de... ...here's the pitch... ...afuera... ...de manera que... ...yo que soy un gran... ...lo logramos juntos... ...wow... ...sacó de abajo... ...qué cero... ...han sacado los... ...en el estadio... ...quiquella... ...Juan Marichal... ...por primera... ...un pasito hacia adelante... ...piso... ...sabro... ...no sabe... ...here's the pitch... ...foul... ...por el lado derecho... ...móminos de... ...here's the pitch... ...el batazo por segunda... ...a primera... ...sabroso... ...el lugo que tiene un hit... ...o sea, entre ellos dos... ...han fabricado la única carrera... ...el conjunto azul... ...afuera... ...se va hasta que termine el juego... ...se metió debajo... ...el left fielder... ...llegó... ...capturó... ...cayó el primero de la entrada... ...ay... ...le pone el bate nada más... ...como le gusta Mike Rodriguez... ...el corredor es segunda... ...dobló para tercera... ...señores... ...sumen llega a ti... ...gracias a Altiz... ...con el internet de fibra más rápido... ...lo perdió... ...y el hombre va rumbo a primera... ...una... ...por dos... ...por tres... ...esto es... ...key moment of the game... ...Vidal Ruján... ...tercera base... ...número... ...trimera... ...here's the pitch... ...alto... ...no... ...pero así no... ...here's the pitch... ...bomba... ...sabroso... ...do bola azul... ...here's the pitch... ...el trueno por primera... ...sabroso... ...bomba... ...mientras tanto... ...ahí está Fernando Tati Jr... ...wow... ...qué alegría... ...con este doble play... ...hay dos outs... ...estamos en la... ...que se va a ganar... ...de este juego... ...paul por el lado derecho... ...billy... ...tomates de faul... ...protegó todas las bases... ...porto... ...usted no puede darse el lujo... ...de perder... ...sabroso... ...it's over... ...se acabó... ...it's over... ...se acabó... ...ponchado... ...Fernando... ...tatis... ...un...